En corto hoy presentamos la pelea ministerial Porque en esta esquina, alto, delgado, con una linda sonrisa y sus ojos gatos ¡Ay! El ministro Javier Enderica Y de la otra, con un metro sesenta y cinco centímetros de estatura, delgada y claro guapa Bueno y es que como el ministro realizó la entrega de los implementos deportivos para la escuela Trini Box de Jackson Preciado Nosotros con él queríamos probar su mejor gancho ¿Pero usted si le hace cuando le hace? No, no, para la foto nomás ¿De ahí no ha jugado nunca? ¿Más en el puño? ¿Nunca? No, no, ni con mis hermanos de cuando era niño ¿Pero que nunca le llamó la atención? ¿Le da un poco de temor? ¿Cómo? No, aquí cuando les veo, yo digo, se dan durísimos los chicos ahí A ver, pero dígame la verdad A ver, dígame, le digo la verdad ¡Ay Dios mío! Si les doy un quiño, ¿qué me pasa? Bueno, ahí está mi seguridad Y más que mi seguridad está Natalia, está Cintia Que siempre está mi asistente ahí de comunicación Mi asesora de despacho Pues ellas yo creo que le van a pegar más que mi seguridad Entonces, menos palabras y que comienza esta pelea Y aunque ninguno de los dos esta pelea ganó Lo importante es que aprendimos Titi Aguilar, en corto